Ayer vimos una reunión, una mesa, una comisión, no sé cómo llamarlo, que no sé qué contenido tenía, no sé de qué se habló, no sé contra quién o a favor de quién se constituyó. Pero si Cataluña tuvo ese privilegio, que está recogido en su estatuto, nosotros también lo tenemos recogido en su estatuto. Y usted ya se lo pidió al presidente de la Junta de Andalucía, al presidente del Gobierno. Usted ha dicho hoy, nos gustan los acuerdos transparentes, en una mesa 17. Pero si este Gobierno quiere mesas bilaterales, nosotros la nuestra. Y ya están tardando en darnos fecha. Y confío en que los diputados del Grupo Socialista y los diputados de Unidas Podemos, que forman parte de ese Gobierno de España, apoyen esa petición justa de nuestra tierra. Les quiero tranquilizar. En esta reunión, que ojalá se celebre en Andalucía, ni se le impone a nadie la bandera de Cataluña, ni se le quita a nadie nunca la bandera de España. Aquí sabemos perfectamente que se están andaluces como españoles y nunca tenemos complejos en esa materia. Porque no queremos sacar privilegios, queremos lo que nos corresponde, que nos den lo que por justicia le corresponde a Andalucía. Y que no nos quiten ni un solo derecho que le corresponda a esta tierra. Ese es el reto, presidente, y estoy convencido de que esa también es su prioridad. Muchas gracias.